Y a ver Nicolás, Masters del Universo, que venís a este canal, cómo no informaros del apasionante mundo, el jailbreak de videoconsolas, de tutoriales, de retro, de guías, de gameplays, de tips y un montón de mierda. Hoy puedo deciros que, bueno, para los amantes de Xbox, hoy sí os traigo el retro Game Pass definitivo. No me refiero a ese retro Game Pass que te metes a través del navegador de Internet y ejecuta ROMs a través de páginas, no. Hoy os traigo un nuevo front-end, más bien dicho en español, nueva interfaz para RetroArch en vuestras Xbox One, One X, Series S y Series X, que es mi caso, el cual estoy ejecutando ROMs a través de un SSD externo que ya he enseñado en anteriores vídeos. Pero bueno, hoy es que esto es el Game Pass definitivo retro del gordo, gente. En este vídeo no os traigo un tutorial de cómo hacerlo, ya que son, pues, varios pasos y tengo que ver cuánta gente está interesada en esto, ¿de acuerdo? A mí la interfaz es una puñetera locura que el cerebro te da vueltas. Os pongo primero en pantalla lo que he seguido. Hay que agradecer, pues, obviamente a esta gente. Aquí está el post de GitHub, el cual, pues, lo han publicado este mismo mes. Y bueno, disponible y funcional tanto para Xbox que no haga uso del modo desarrollador y modo retail. O sea, no cuesta ningún euro ni tienes que loggearte ninguna página de Ancied. Nada de nada. Aquí, como estáis viendo, yo he hecho a partir de aquí, ¿vale? Set up with launch box. Todo el mundo conocerá, pues, esta aplicación. Algunos no. Simplemente descargas esto, lo instalas directamente en el SSD externo o disco duro externo, el cual, pues, estés ejecutando ROMs en tu Xbox a través de RetroArch. Y esto es una interfaz la cual, pues, te hace los sistemas, los covers y un montón de magia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Quedando vuestra consola de una forma, vamos, brutalmente espectacular. Fijaros. No os fijéis que tengo los RetroArch, ya que, bueno, este sería el último que vosotros podéis descargar, pero yo tengo corriendo, pues, versiones anteriores también, ya que estoy haciendo pruebas siempre, cacharreando. Ya sabéis vosotros. ¿Cómo puedo obtener todo esto, Mastodonte? Eh... No es nada más que tu puñetera consola y el navegador potente Microsoft Edge. Entráis aquí. ¿De acuerdo? Aquí os vais a ir a la página que veis aquí arriba en pantalla. HTTPS, dos puntos, barra, barra, gamer13.github.io. Yo incluso la tengo guardada en favoritos porque es la página, por excelencia, que debéis de tener en vuestra Xbox. Sí o sí, Mastodonte. Recuerdo que esto no funciona en Xbox 360, ni Xbox original, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Desde Xbox One para arriba. Y aquí, como veis, lo primero que haréis es, obviamente, descargaros RetroArch. Este de aquí le dais Download y ya está. No necesitáis ni un pendrive pinchado, ni nada más que a esta página. Obviamente necesitaréis un disco duro externo, un USB o un SSB para meter vuestras ROMs, ¿de acuerdo? Y luego descargaréis esto, el RetroPass, que esto es nuevo, esta nueva interfaz que es espectacular. La instaláis también y ya está, ¿de acuerdo? Simplemente esto lo puedo cerrar porque ya no me interesa estar aquí. Os enseño lo que es el tema del Game Pass de Xbox. Fijaros, por ejemplo, mostrar todo. Vale, fijaros. Así se ve el Game Pass de Xbox, ¿no? O sea, espectacular. Impresionante. Pues fijaros ahora, cracks. Fijaros ahora porque esto vais a alucinar. Voy a ejecutar mi RetroGame Pass. El cual he puesto, pues, juegos... Solamente me he puesto un sistema para haceros la muestra. Si os gusta, como digo, os traeré el vídeo completito. Y como veis, me he puesto mi pack de 200 y pico de juegos. 289 juegos de Master System. Fijaros, igual que el Game Pass. Me he dejado algún cover. Seguramente algún cover no lo he detectado. Pero está todo. Gente, fijaros. El RetroGame Pass de Master System. Y podemos tener todos los sistemas que queramos. ¿De acuerdo? O sea, de una forma espectacular. Retro puro y duro. Por ejemplo, vamos a ejecutar un juego que para mí es historia. De lo más grande que ha habido en esta consola. El Mickey Mouse. Simplemente le damos un click. Le damos a Play. Y automáticamente se ejecuta el juego. Mastodontes. Sin hacer absolutamente nada. Ni pollas en vinagre. Ni hostias. Obviamente tenéis que haber entrado antes en Retroarch. Y haber configurado los botones para poder salir. Para guardar partida. Y todo eso. Pero esto es una puñetera locura, mastodontes. Esto es una puñetera pasada, chavales. Puedo salir ahora porque no voy a jugar ni mucho menos. Simplemente era para traeros esta información. Que para mí esto vale millones. A quien le gusta el Retro. Ojo, tenemos que dejar algo muy importante. Claro, nadie se va a comprar una Xbox Series S, ni One, ni X, ni Series X para jugar a Retro. Por favor. Lo que pasa es que lo tienes de forma gratuita como extra si quieres. Puedes tener todos los sistemas. Estamos hablando de todo el Retro en esta consola cuando abre Retroarch. Es que es automático. Es así de rápido. Yo estoy haciendo vídeos que estáis viendo en mi canal de Super Mario World y muchos más que se vendrán. Lo estoy jugando aquí. En mi Xbox Series X porque es que es una maravilla lo rápido, fluido y el poder que tiene esta consola para mover juegos Retro. Va muy bien. Así que nada más que estéis interesados en este Retro Pass que es fantástico. No sé cuándo nos veremos pero seguramente os traiga un vídeo completo de cómo configurarlo todo, de cómo tenerlo, de cómo disfrutar de todo esto en vuestra puñetera Xbox. Así que nada más todo antes. Espero que os haya gustado. Y nos vemos, cracks. Y nos vemos, cracks.